La defensa de Abel Martínez, yo estuve leyendo en las redes sociales y honestamente hay mucha gente que lo apoya, que lo defiende como figura política, es decir, que es uno de los pocos integrantes, bueno ahí está viendo el tweet, anexo al video, esto fue después de grabar el video, dice Abel Martínez, responderé al dueño del circo, no al payaso. Mira, hay que... De buena apreciación en la población de Santiago, pero mira una cosa, Abel lamentablemente parece que está desubicado un poco. Claro, él debe de saber que ya el PLD no está en el gobierno y que esas situaciones que se han dado en el ayuntamiento de Santiago, en materia de la administración de ese ayuntamiento, pues iban a relucir ahora. Porque se han venido dando algunos acontecimientos, inclusive en su primera gestión hubo algunos escándalos donde él ahí también dio unos datos de que hubo una persona que se sometió a la justicia. Pero sabemos todo que lamentablemente en el ayuntamiento o en los ayuntamientos quien manda es el síndico o en este caso el alcalde, como se le llama modernamente. Entonces hay una situación con Abel y él debe de aterrizar un poco, todavía él está en el aire. Pero la pregunta, ¿hay una campaña? Porque yo entiendo que no se están inventando nada. Con la situación del allanamiento había una situación, quizás no directamente con el alcalde, por ahí se encontraron unas armas. Escúchame, escúchame veloz, déjame darle la buena tarde a nuestro hermano Leone, gracias. Hermano, igual, igual. Oiga, yo le cambié el nombre a usted. Ajá. Sí, ahora yo le voy a llamar a usted el Trotamundo del Caribe. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué usted dice de eso? Lo felicito, hermano, lo he estado viendo en las redes, muy acertada sus intervenciones. Felicidades. Trabajando, nunca paramos de trabajar. Hay que decirle al señor sonidista que le chequeé su micrófono, está un poquito bajito. Mira, en el caso de Abel Martínez, lo primero es que el fiscal que hizo el allanamiento era prácticamente un súbdito de Abel Martínez. Claro, es el PLD. ¿No es? Hay gente que vivía metida en las oficinas de Abel Martínez, como dicen, con un currículum aquí debajo de... Buscando empleos, buscando empleos. Mira, yo aquí en este tour que organiza nuestro hermano y amigo Juan José Rodríguez, uno de los turistas fanáticos que andan en el tour, compañero de nosotros, es el diputado Carlos José Gil Rodríguez, que es diputado del PLD por Santo Domingo Oeste. Y hablando con él, que de hecho posiblemente en esta semana le hagamos una entrevista desde aquí, desde Mazatlán, me decía que estuvimos hablando un poco de política, imagínense, con un diputado. Claro. Y decía él el tema de la situación que está la FUPU, el partido de Lionel y Lionel Fernández. Prácticamente Lionel quedó... Pero no lo negó, yo estaba esperando que él lo negara. No, lo que pasa es que tú no puedes... No, 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 yo no tenía esa información. Es que tú no puedes negar, tú no puedes negar lo que no es cierto. Oye, Lionel puede pasar a lo que quiera, pero es un hombre de Lionel. No, 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 hermano. Es su derecho. No, hermano, no, 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 yo soy un hombre del pueblo, que es diferente. Pero la fuerza del pueblo... De Lionel es su amigo de los miércoles, ese sí es de Lionel. El de los miércoles. Por favor, de Poliol. Claro, ese sí, hermano. Mi turno, déjenmelo desplayar. Ok, ok, perfecto, continúe. La fuerza del pueblo fue un golpe muy fuerte para Lionel y todos los que aspiran para el 2024. Evidentemente, luego de la Junta declararlo como un partido minoritario y decir que le va a entregar un presupuesto, no más de 30 millones de pesos, pues sencillamente es un golpe muy fuerte para las aspiraciones de Lionel Fernández. Entonces, comenzamos a hablar con ese tema y ahí comenzamos que la gente va a volver otra vez al PLD, entre ellos, Dironé vuelve otra vez al PLD, y una serie de gente que se fue al punto van a volver al PLD. y mencionaba a Abel Martínez como un posible, un posible no, como que ya se estaba perfilando dentro de un grupo de los que se quedaron ahí en el PLD, de los que no se atrevieron ahí, perfilándolo como candidato presidencial. Entonces, ahí puede haber muchas cosas extrañas, independientemente, ojo, independientemente porque, verdad, algo estaban investigando y por algo fueron, eso no a lo loco. Pero también un matiz político que ahí es que daña las investigaciones, la justicia, cuando mezclan los políticos, los personales con la justicia. Entonces, esto se puede visualizar allá en el Atlántico, que estoy ahora mismo viendo una hermosura de playa y de mar, descargado de neblina, hermosísima. Es más, me voy a virar, porque quiero compartir con ustedes, porque el asunto no soy yo solo. Miren ustedes ahí. Qué bello. Miren ustedes, miren esa neblina allá, ¿eh? Están vivos, señores. Único programa en Latinoamérica que hace. Es más, miren, ¿a qué se les parece eso que ustedes ven allá en fondo? ¿Cómo van a decir? El morro, el morro. Parece el morro. Ah, pero usted está en eso, licenciado, miren. ¿Eh? Sí, sí, muy bonito. No se ve bastante, no se ve mejor porque está bañado de neblina. Una hermosura. Lástima que el horario aquí sea diferente, porque en la tarde, la tarde, está bellísimo el sol, aquí en la novia, en la novia del Atlántico, como lo es Mazatlán. Una ciudad turística muy bonita. Pero lo que quiero puntualizar, que es lamentable que la justicia de la República Dominicana se preste para esto. Ojalá que las investigaciones, que a ver, no se quede con los brazos cruzados. Bueno, de hecho, ya él ha dicho que va a responder de forma legal y que lleguen las últimas consecuencias a las investigaciones, que no se queden en el aire como la de aquí en Berlín. Como la de... Hermano, hermano, eso es un circo, hermano. Eso es un circo. Bueno. Eso es un circo. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando en nuestro país hay una persona que tiene cierto nivel o perfil presidencial, que es el caso de Abel, entonces él empieza a tirar piedritas, porque eso es lo que está haciendo el presidente de la República. El presidente de la República, como tiene aspiraciones... ¿Cómo que el presidente... Claro. Como tiene aspiraciones... No, no. Como tiene aspiraciones presidenciales... Pero tú no puedes decir... Pero no, no, no. Yo no digo en el caso de la persecución. Estoy hablando en términos del ajedrez político que se está jugando en el país. ¿Te digo algo, Dilloné? Dígame. ¿Te digo algo? Dígame. Eso no viene... Eso no viene... Es posible. Esto viene dentro del mismo PLD. No, no. Pero está bien. Pero mira qué es lo que sucede. Si tú te pones a analizar. ¿Le quitaron al PLD la segunda mayoría en el Senado? ¿Se la quitaron? No, no le tocaba. Pero déjeme terminar la idea. Pero por Dios... Pero para que tú veas cómo es esto, mira. Para que tú veas cómo es esto, mira. No, no. Eso se... Eso se... Eso se... Eso se da en el ruedo o en el juego político para que las cosas vayan adaptándose a las aspiraciones futuras que tenga un partido en particular. Por ejemplo, mira, mira, Roberto. ¿Le quitaron la segunda mayoría al PLD? En el Senado. Perfecto. No, 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 no. Porque así no. Es que no se la quitaron. Pero hermano, pero déjeme terminar la idea para que usted escuche bien. No, pero la... Y así podamos instruir. No, pero la idea no puede ser. No, que tú me estás instruyendo. Dilo, te tengo que corregir. Ok, pues déjeme terminar la idea para que entonces termine de corregir. Ok, vamos a ver, Dilo. Entonces, mira, la segunda mayoría que en términos de votación sacó el PLD, o sea, la cantidad de votos que sacó el PLD le da la categoría de segunda mayoría. Eso es indiscutible. Usted quiera o no quiera entender eso, sea del PLD o no sea del PLD. Perfecto, porque es un asunto de número. Ahora, ¿qué sucede? Para yo poder tener mayor control en el Consejo Nacional de la Magistratura y poder imponer los candidatos que yo entienda que son los que tienen mayor perfil en términos de lo que yo estoy buscando, pues ahí hago el movimiento. Entonces, ¿qué sucede? A Lionel le dieron ese caramelo, pero ahora se lo quitaron cuando lo convierten en partido minoritario, perdón, en partido minoritario para no darle los recursos como un partido mayoritario. Dilo, 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 perdón, Dilo, perdón, perdón. Yo respeto tu criterio y tu opinión, pero tú no puedes utilizar el término que le quitaron. Porque es un asunto de quitar, porque entonces estamos desinformando a la población y no es así. Mira, el PLD perdió las elecciones y pasó de ser. Pero es segunda mayoría, es segunda mayoría. Perdón, perdón, perdió de ser un partido que tenía la mayor cantidad de votantes de la República Dominicana a un segundo plano, pero eso no fue que se lo quitaron, fue que lo perdió. Es diferente quitar a tu perder. Es como cuando tú dices, me robaron, es diferente, usted lo perdió, o se lo robaron. Igual que Lionel, Lionel no sacó los votos suficientes y quedó al descubierto que Lionel no tenía ningún dos millones de firmas como él dijo cuando se retiró. Mira, la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo sacó cuatro puntos. Lionel había tenido los dos millones de firmas, ¿dónde están todas esas personas que firmaron? Pero, oígame, hermano. Cuando él se fue, debieron de ir a votar por él. Oígame, hermano, la fuerza del pueblo sacó cuatro puntos cinco por ciento. Oiga, cuatro puntos cinco, cuatro puntos, casi llegando a cuatro puntos seis por ciento. No, 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 no llega al seis. No, 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 pero escúcheme, cuatro puntos seis, cuatro puntos, cuatro enteros y seis décimas de por ciento, oígame. A mí me enseñaron, no sé si a usted. Perdón, José, le puse un punto al cuadro de cómo quedaron los partidos políticos, según la Junta Central Electoral, para especificar de manera precisa, para irlo con los... Mira, 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 te voy a hablar de resumen. Primero, las elecciones intermedias del PLD, que fueron abiertas, perdió del PENCO. Perdió. Sí, claro. Ah, que pataleo, espérate, pataleo, pataleo. Sí. ¿Verdad? La Junta le dio todo lo que él pidió. Nunca se probó fraude. Nunca se probó el fraude que dijo Lionel, que le hicieron en las elecciones internas del PLD. No, pero no te metas para allá, porque vámonos allá a lo último, pero eso lo sabemos. Pero déjame terminar. Eso ya lo sabemos, Roberto. Pero espérate, luego, vienen las elecciones. ¿Cuánto sacó el cuadro? ¿Cuánto sacó el PENCO? Ahí lo mené. Vamos a ver el cuadro para actualizar. ¿De qué es el cuadro? ¿Cuánto sacó el PENCO? El PENCO. Entonces, se le vio a la reflexión. Ahí está. El PLD en la presidencia sacó un millón trescientos cincuenta y dos mil. Se ve al final. Cuatrocientos cuarenta y dos votos. Y la fuerza del pueblo ocupa doscientos treinta y tres mil. Pero, hermano. Cincientos treinta y ocho votos están ahí. Hermano, mire. Mira, mira.